La actriz y cantante Ninel Conde volvió a complacer a sus fans en Instagram al compartir fotografías en bikini. En una de las imágenes, Ninel dejó ver su marcado abdomen, mientras que en otra posó de pie en la playa. La libertad no es la ausencia de compromisos, sino la capacidad de escoger lo que es mejor para uno, escribió para acompañar esa última imagen. Las publicaciones obtuvieron miles de me gusta así como elogios a la actriz. Apenas a finales de mayo, Ninel ya se había dejado ver en bikini mientras tomaba unos días de descanso.